¡Aquí está! No hay tiempo por tu verano No grites, pero ni me adormes 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 No grites, pero ni me adorme Te ibきます Me adormes Je linda, pero ni me adorme El mundo alино Invito No grites, pero ni overth주 No grites, pero ni me adorme Tú no grites, pero ni me adorme Tú no eres No grites, pero ni me adorme Voy a perderme como el juego, voy a quemar tu puño a cero, si tengo razón de ti, mi hija saca el pelo, a cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no, tonto, tonto, tonto eres, no te pienses, creo que la mujer es malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no, tonto, tonto, tonto eres, no te pienses, creo que la mujer es malo, malo, malo eres, malo, malo eres. Porque malo, malo, malo eres, no me sigue, no, tonto, 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 tonto eres, no se daña quien se quiere, no, tonto, 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!